Luego de 30 años de permanencia en el sistema de justicia de Uruguay, 6 años como juez y 24 años como fiscal, pasó a retiro en los últimos días la doctora Gabriela Fossati. Y ahora ya en su nueva situación, tenemos mucho gusto de recibirla aquí en el canal de Contraviento en YouTube para conversar algunos minutos sobre muchas cosas. Por primer lugar, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muy buenos días y muchas gracias. Doctora Fossati, hacíamos referencia a que su vinculación con el sistema de justicia, entendido en su conjunto, en su globalidad, comenzó como miembro del Poder Judicial, como primera, como asistente de juez, secretaria de juzgado y luego como juez. Pero la mayor parte de su carrera fue o se desarrolló en el Ministerio Público, en la Fiscalía, actualmente Fiscalía General de la Nación. Antes de pasar a otros temas que son más de actualidad, usted reúne las dos condiciones, haber sido juez en el sistema, digamos, penal anterior, el sistema inquisitivo, y de haber actuado como fiscal en el sistema acusatorio que comenzó a regir en el año 2017. Por lo tanto, tiene una visión global de ambos sistemas, del funcionamiento, y habiendo ocupado roles de protagonismo en los dos sistemas. Me gustaría, para empezar la conversación, una evaluación suya sobre, digamos, sobre los pros y los contras de cada sistema, y su propia experiencia, tanto como juez en el sistema inquisitivo, como su experiencia como fiscal en el sistema acusatorio. Bueno, a ver, si bien es cierto que yo estuve nada más que nueve años en el Poder Judicial y veinticuatro en Fiscalía, yo me siento que mi etapa formativa, mi formación real, la siento haberla recibido del Poder Judicial. Yo, los valores, la forma de trabajo, el aprender a ver a otros juez. Lo bueno del Poder Judicial es que uno va trabajando por etapas, entonces uno empieza, yo era secretario de juez, con un juez muy, muy, muy experiente, como era Váquez Cruz, tenía un actuario, porque también fue actuario, que era muy, muy experiente ese estado, y toda esa vorágine de mirar a los que ya están en el cierre de su carrera es, para mí, fundamental para la formación de cualquier juez o fiscal. En el plano de la Fiscalía, sí trabajé en los dos procesos, en los dos modelos procesales penales, el inquisitivo y el acusatorio. Lo que, sí es cierto que el modelo inquisitivo anterior, que en realidad no era un inquisitivo, sino un inquisitivo mixto, tenía algunas deficiencias, todos estábamos de acuerdo en que había que modificarlo, las diferencias estaban en cómo modificarlo, si transformar el inquisitivo en más mixto, o de alguna manera irnos al modelo que se estaba imponiendo en toda Latinoamérica, que es el modelo acusatorio, y en definitiva se optó por el modelo acusatorio. Yo en un primer momento debo reconocer que me parecía que podía ser interesante la conversión, porque todos los principios básicos del modelo acusatorio, que es la separación de partes, un juez absolutamente neutro y totalmente separado de la investigación, parecía ser un marco de mayores garantías. La realidad es que hoy, con el diario lunes, creo que no fue una buena elección, que hubiera sido mucho más adecuado a las posibilidades y a los recursos del Uruguay, ajustar el modelo mixto, los jueces trabajaban muy bien, a ver, el modelo inquisitivo era muy malo, pero los jueces trabajaban muy bien, y el modelo acusatorio formalmente parece mejor, pero yo no creo que sea para nuestra idiosincrasia, necesita muchos recursos. Entonces, si bien un modelo bien trabajado da unos resultados, un modelo que para otros países de otra cultura, como es la anglosajona, da resultados importantes, en nuestro país yo siento que no es así, que la experiencia en realidad nos tiene que llevar a hacer un análisis objetivo y tratar de reparar lo que se hizo mal. Obviamente que todo eso lleva tiempo, la modificación, fueron 30 años para modificar el proceso, no se puede volver atrás en un día, pero sí se pueden hacer algunos ajustes que puedan mejorar las deficiencias más importantes que, a mi juicio, son claramente perceptibles. Sí, da la impresión de que en el pasaje de un sistema al otro, ese rol del juez tan activo en el sistema inquisitivo, que juntaba la prueba, investigaba y sentenciaba también, había relegado a un papel casi secundario, no diría decorativo, pero muy menor a la figura del fiscal, digamos al representante de la sociedad en el juicio penal. Una de las observaciones que hemos leído mucho es que justamente en el pasaje, en la transición de un sistema al otro, o en el cambio de un sistema al otro, la figura del juez ahora, de alguna manera casi que se ha desvanecido, y casi que es un espectador entre lo que se resuelven entre fiscal y abogados defensores, al punto de que juicios formales son apenas el 1% de los que se inician. Ese es uno de los puntos que usted entiende que debería modificarse, o sea, la posibilidad tan grande de las transacciones entre fiscalía y abogados defensores. Bueno, en realidad no es tan así, ni es tan cierto que el fiscal era una figura decorativa en el modelo inquisitivo, porque nuestro modelo inquisitivo ya se había ayornado en los 30 años que yo estuve, fue modificándose, y la realidad es que al final la participación del fiscal era desde el comienzo, se constituía juez y fiscal en el lugar, el fiscal le pedía al juez las medidas, o sea, no era una figura decorativa, se trabajaba de manera conjunta y desde el principio, y al final incluso se incorporó la defensa desde el principio, o sea que no es tan así de que en el sistema anterior el fiscal era mixto, yo reitero, no era un modelo inquisitivo, era un modelo inquisitivo mixto, y tampoco es tan cierto de que hoy estén los jueces pintados, como se acostumbra decir, de hecho son los que controlan, los que dan las garantías, los que en definitiva nos permiten hacer el trabajo que uno se programa para realizar. Fíjese usted que en estos casos tan famosos que se hicieron tan públicos y que me expusieron tan públicamente en estos... En estos últimos tiempos, la realidad es que todo comenzó con una iniciativa mía de solicitar la detención del custodio del Presidente de la República, y ese pedido mío fue controlado por un juez, y la autorización me la dio un juez. Quiere decir que tenemos jueces, y eso es muy importante, nuestros jueces siguen apegados estrictamente a la legalidad, no le importó respecto de quién pedía yo la medida, porque si yo no lo hubiera pedido no se hubiera comenzado esa investigación, y si el juez no me hubiera dado la autorización, no me hubiera controlado, tampoco se podría haber trabajado. Entonces, no es tan así. Los jueces tienen un rol fundamental. Sí es cierto de que, en realidad, yo creo que hay un abuso de los procesos abreviados, y eso es parte del problema. El problema es que la implementación que diseñó el doctor Jorge Díaz, a mi juicio, fue tan mala, de tan mala calidad, él y la doctora Patricia Martizá, que era la mano derecha de él, que, en realidad, hay mucha gente nueva. La realidad es que los fiscales son gente nueva, que han ingresado la gran mayoría a partir del 2013. Entonces, lo que hay que revisar es, bueno, si los fiscales no pueden hacer juicios orales, entonces es porque, a ver, nos hemos introducido en una falacia realista. El doctor Díaz instauró un sistema, organizó un sistema, y el sistema no funciona. Ahora, es claro que no funciona, la gente lo entiende, nosotros lo entendemos, los funcionarios están muy desgastados, no hay respeto hacia los funcionarios, un día están en un lugar, otro día están en el otro, un día llegan y se enteran que tienen que estar a cargo de varias fiscalías, los funcionarios cambian de piso constantemente, no se logra formar equipo. Pero el problema es que lo que se está solicitando es al sistema público, a mi juicio, yo solo hablo de mi opinión, se solicita recursos para tratar de que eso que se hizo mal funcione. Y es al revés. Primero que los recursos que se van a necesitar nunca se van a poder dar, porque el Uruguay es un país con recursos limitados. Y yo creo que lo que hay que hacer es desapegarse de una estructura mal armada, con tiempo y con paciencia, y con mucho estudio, consultar a los grados 5, de hecho, el nuevo código ha sido cuestionado por casi todos los grados 5 de las facultades, tanto de Audelar como de las privadas. Y sobre todo, escuchar a los defensores penales, que ahora se han organizado muy bien, y hacen planteos muy importantes. Me parece que con una mirada realista, quizás ir hacia una mixtura, tener algunas instancias orales, tener algo fundamental que en un primer momento no se valoró y quizás no nos dimos cuenta, y es que, en realidad, lo que está pasando es que los fiscales, que son funcionarios administrativos del Poder Ejecutivo, porque nosotros pertenecemos a un servicio descentralizado, somos los que estamos seleccionando qué casos llegan a la justicia. Y entonces, al archivar el fiscal, los ciudadanos, cuando no están de acuerdo, se están quedando sin su día ante el tribunal, que es lo que nos indica la Convención Americana. La Convención Americana, nuestras normas, no nos dan nuestro día ante un funcionario administrativo, nos dan nuestro día ante un tribunal. Entonces, me parece que quedamos a medio camino y quizás una buena solución o un buen camino primario para mejorar la situación, sería modificar la situación de la víctima y despojarla de ese lugar de tercero coadyuvante que le dio el código y establecerlo como creyente. Entonces, en ese caso, podría, sí, digamos, liberarse un poco la fiscalía y las partes que no se sienten respaldadas porque se les archiva, porque no se defienden bien sus casos, tener la posibilidad de concurrir al tribunal. Doctora Fossati, en este análisis que usted está haciendo muy enfundamentado en base a su propia experiencia y a su propia reflexión sobre el tema, este análisis, repito, usted lo está formulando al culminar su etapa en el sistema de justicia del Uruguay. O sea, que viene para usted una etapa nueva en su vida, digamos, profesional, en su aporte a la sociedad. ¿Cómo se ve usted, digamos, en esta nueva etapa a partir de su experiencia que usted está reflejando en estas respuestas en cuanto a lo que usted mismo señala como la necesidad o la conveniencia de reexaminar el nuevo sistema para someterlo a ajustes? O sea, en otras palabras, ¿ustedes, digamos, se ven asumiendo algún rol, digamos, de protagonismo, de participación activa en ese proceso de reflexión, de reformulación del sistema? A ver, claramente yo adelanté el tiempo que yo tengo pensado para ser un ciudadano activo y productivo. De hecho, mi hija más chica eligió una carrera muy larga, es familiar, medicina, y voy a trabajar todo el tiempo que ella necesite, tiene 20 años y está en segundo. O sea que mi tiempo laboral va a ser muy externo. Yo me voy de la fiscalía porque, a ver, yo creo que en realidad los fiscales que nos formamos en el Poder Judicial tenemos algunas características diferentes a aquellos que se formaron, y sobre todo los que se formaron en la época Díaz. Hay una diferencia abismal en los predíaz y en quienes se formaron en la época Díaz. Los que se formaron en la época Díaz han sido marcados especialmente por las instrucciones generales del Consejo Honorario, que en realidad eran instrucciones generales que Díaz presentaba y muchas de ellas más bien orientadas por organismos internacionales como por ejemplo han sido implementados a lo largo de todo Latinoamérica. Mi mirada es que esas instrucciones generales deberían ser revisadas porque todas tienen un contenido claramente ideologizante. Entonces, claro que voy a seguir trabajando desde donde pueda, yo dejo mucha gente querida, hay mucha gente que no tiene las herramientas para defenderse. La estructura que armó el doctor Jorge Díaz es una estructura muy dura muy de gente que trabaja en conjunto, que se protegen, que se organizan mancomunadamente y no todo el mundo tiene las herramientas para enfrentarlo. El problema es que yo cuando me iba les decía miren que primero van contra los que los enfrentamos. Así se fue un día el doctor Subía, luego sumarían al doctor Raúl Iglesias, a mí me han diagnosticado en forma sistemática hasta que decidí irme porque cuando violan mi independencia técnica, esa para mí me quitan el marco de legalidad que yo necesito para poder trabajar. Pero sí, claramente, mi intención es desde el lugar que sea trabajar para que, primero para que mis compañeros tengan mejores condiciones porque la realidad es que los que están padeciendo esta estructura disfuncional organizada por Díaz y que claramente sigue Juan Gómez, no es casualidad que Jorge Díaz haya dejado como su suplente a Juan Gómez, de hecho, yo creo que está todo muy pensado, fíjese que cuando se jubile Gómez estamos hablando del próximo gobierno, nada es inocente cuando estamos hablando de una estrategia organizada por Jorge Díaz y los que están padeciendo de mucho son muchos fiscales que están muy sobrecargados porque salvo algunos que tienen un lugar privilegiado y que son beneficiados, la gran mayoría están muy sobrecargados, coordinadores que son muy buenos, pero muy buenos, todos son muy buenos y que están muy sobrecargados y funcionarios que no tienen ni siquiera garantías de saber si se van a quedar en un lugar, se genera un vínculo y mañana llegaron y lo cambiaron de lugar, esa situación hay un problema de gestión que está afectando la parte humana de la institución. Doctora Pusati, usted en esta respuesta anterior dijo al pasar algo que yo tomé nota mental, quiero decir, cuando usted habló en un momento así al pasar cuando se afectó mi independencia técnica, eso me hizo un poco de ruido porque realmente es una afirmación muy contundente que, digamos, rosa la esencia del trabajo profesional del fiscal, o sea, así como el juez tiene su independencia garantizada además por la independencia del poder judicial como un poder independiente, en el caso del fiscal si bien no tiene las características de ser parte de un poder del Estado, pero sí tiene asegurada su independencia técnica. o sea, que el hecho de que una fiscal que ahora se ha pasado a retiro afirme públicamente que su independencia técnica se violó, bueno, uno no puede dejar pasar esa afirmación así como si fuera una respuesta más, dentro de lo posible me gustaría que usted profundizara digamos esa afirmación y nos diera mayores detalles porque me parece que no puede quedar, digamos, como una frase dicha así al pasar de una entrevista. No, es que en realidad la independencia técnica es esencial, esencial, absolutamente esencial para que los fiscales podamos trabajar con exacto apego a la legalidad, pese a que ya había entrado entre comillas esa real independencia técnica a partir de las órdenes que nos impartieron con las instrucciones generales. Yo en general creo que todas las instrucciones generales tendrían que ser revisadas, todas, yo les encuentro un marco ideológico, pero desde hace unos años ya varios fiscales han sido trasladados de un lugar a otro por diversos motivos. En el caso mío me ha pasado en una oportunidad en el 2020 pero todavía podía ser opinable en el cual me negué a archivar una causa de un importante empresario, me negué a aceptar el arresto domiciliario de otro importante empresario y fui trasladada pero todavía me quedaba alguna duda. En este caso puntual no me queda ninguna duda porque yo en el mes de noviembre no, 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 sí, noviembre y diciembre teniendo presente que absurdamente se había a medida de que yo avanzaba la investigación iba desvinculando algunas personas se iba gestando una reacción de un sector político que iba dirigido a atacarme. Como yo creo que la política y el rol de fiscal o juez no van de la mano me pareció lo más saludable y se lo planteé al doctor Gómez que cumpliera su promesa de que me trasladara a derechos económicos y asignara a otra persona para que no se mezclara y no se no se entendiera de que bueno definitiva porque me habían acercado mi afinidad en función de haber investigado mi adolescencia y mi época universitaria con un grupo político y el doctor Gómez claramente no lo hizo. ¿A qué casos nos estamos refiriendo concretamente doctora si es que puede profundizar un poco en ese asunto? Y bueno todos los casos que se generaron a partir de la investigación de una la extensión de documentación ciudadanía y pasaporte fundamentalmente inicialmente en un consulado en el consulado ruso luego se pudo vincular al custodio del presidente Alejandro Estesiano con esa organización y a partir de que solicité la detención y la incautación del teléfono bueno esa investigación derivó en otra gran cantidad de investigaciones porque la información que había en el teléfono era muy variada y realmente para nosotros fue una sorpresa luego terminó también con otras vinculaciones porque se fueron abriendo las vertientes y en definitiva en un momento una persona afín a ese grupo que se había digamos colocado en una ubicación muy hostil hacia mi persona algo que a mí me llamó mucho la atención y me parece que ni siquiera era útil e inteligente desde un punto de vista político atacar a un funcionario pero que fue la investigación del caso Leal cuando yo vinculado también al caso Astesiano usted inicia esa investigación a raíz de que trasciende que el señor Leal va a visitar a los padres del señor Astesiano en la frontera con Brasil no esa es la idea que implantó el doctor Díaz en una entrevista el doctor Camaño que es muy amigo del doctor Díaz y que contestó el doctor Gómez sin preguntarme porque en realidad había poco contacto el doctor Gómez siempre tuvo distancia yo creo que él pensaba que no se iba a encontrar nada que no se iba a llegar a ningún lado y tomó distancia de la investigación al principio luego yo creo que ya intervino pero de una manera para hostigarme y eso es algo que es parte de lo que yo digo la violación de la independencia técnica pero en realidad el caso la investigación de Leal no comenzó por la visita que hizo eso tuvo algo que ver a partir de esa visita Astesiano denunció que Leal quería algo de él yo estaba investigando documentación extendida en un ministerio durante diez años casi desde el 2013 Leal fue parte de ese ministerio era parte integrante Astesiano informó que un policía en actividad sería quien lo conectó con el padre pero esa conexión se habría hecho en el país nunca supimos qué es lo que le quería pedir al padre porque al final no se animó a pedírselo y también Leal informó de que alguien fue a su domicilio a pedirle esa intervención a partir de ahí toda investigación penal se inicia a partir de hipótesis porque al principio solo tenemos datos en ese momento surgieron tres primero lo solicitó como testigo porque era solo la palabra de Astesiano y como Astesiano realmente es una persona que miente mucho hay que verificar la información cuando él vino a declarar realmente estaba muy nervioso su explicación fue muy poco entendible realmente no era razonable no era racional él manejó de que como estaba de vacaciones en el este decidió pasar por la casa de Astesiano porque alguien había ido a su casa a pedir que el padre de Astesiano le había pedido que fuera cuando le pregunto dónde es que estaba estaba en Cuchilla Alta acá en Canelones estamos hablando de 200 kilómetros de Chuy luego dijo que había ido a pasear allá al Chuy pero después dijo que había ido con su familia después dijo que en realidad fue preguntando fue preguntando que llegó a la casa Astesiano informó que hay un funcionario de jerarquía con nombre y apellido que es el quien lo habría llevado y que ese funcionario de jerarquía estaría vinculado con la administración anterior o sea con años donde aparentemente se extendieron esa documentación yo hay parte de la información que no puedo hablar porque yo como ex funcionaria en todo lo que es reservado lo que está en etapa de investigación es reservado no lo proporciono yo solo proporciono lo que investigué en el caso de Leal y de Astesiano porque el caso de Leal fue archivado y en el caso de Astesiano ya fue condenado Leal en su momento doctor discúlpeme a propósito de esto porque usted acaba de mencionar el archivo digamos de la investigación del caso Leal y usted señaló públicamente hace algunos días que enjuició digamos duramente mejor dicho la decisión de una ex colega suya ahora usted ya está retirada de una ex colega suya de haber archivado ese expediente digamos por qué fue usted tan tajante al señalar ese archivo de la investigación de Leal a ver porque yo había dejado en la carpeta varias vetas de investigación varias teorías el archivo fue casi inmediato es imposible que mi colega que yo la verdad como persona le tengo mucho precio pero es imposible que en 20 días ella haya podido comprender la problemática porque estamos hablando de más de dos teras de información estamos hablando de una de las carpetas más grandes que tiene la Fiscalía General o sea que por lo menos le llevaría meses interiorizarse de la información fue una decisión que se tomó muy rápidamente la argumentación jurídica no cierra y prácticamente va en la línea de lo que dijo el doctor Díaz cuando le hicieron la entrevista vinculándolo a la visita exclusivamente a la visita de de perdón de Leal al padre de Azteciano en Brasil y además porque mi colega es una persona cercana al doctor Díaz o sea en definitiva dentro de la Fiscalía todos sabemos en qué lugar está cada uno entonces no hubo tiempo de hecho la única persona que quedaba de mi equipo era el doctor Bardino que no tenía conocimiento profundo de la investigación la doctora Nicolini quedó muy poco tiempo porque si lo sabía el archivo fue después que se fue la doctora Nicolini por lo que tengo entendido y la doctora Giuliana Rialini estaba de licencia maternal o sea es imposible haber comprendido la situación en escasos 20 días claramente hubo una intencionalidad de archivar y se buscaron los argumentos esa es mi visión también tenemos miradas diferentes yo tengo 32 años más que tardar no sé la doctora Sabrina no sé Flore no sé si tiene 6 7 o llega a 8 años estamos hablando de un caso extremadamente complejo es lo que hoy se llama el caso astesiano digamos la participación del ex custodio presidencial en un esquema digamos muy irregular ilegal de otorgamiento de pasaportes a ciudadanos rusos que comenzó en el gobierno anterior entonces es un caso extremadamente complejo que tiene muchas ramificaciones algunas de las cuales incluso escapan a la esfera uruguaya diría yo porque estamos hablando de una cantidad muy grande de pasaportes expedidos a ciudadanos que después andan por el mundo con un pasaporte uruguayo de una potencia mundial como es Rusia y todo eso bueno obviamente todos sabemos que genera es un foco de atención para muchas agencias internacionales también entonces yo no sé si su digamos su participación su investigación del caso digamos también tiene esta otra mirada una mirada de un caso muy complejo con ramificaciones internacionales que pusieron a Uruguay en el foco de la atención de agencias internacionales que miran estas cosas con mucha atención no sé si digamos usted ha llegado a tener la dimensión esta del problema a ver durante los cuatro meses efectivos porque uno fue de feria judicial que yo trabajé ese fue el gran tema le voy a destacar que el director de la Dirección Nacional de Identificación Civil de la sección pasaportes y cédula de identidad Martínez fue muy importante porque fue él es muy conocedor del tema y fue quien de alguna manera me introdujo en la problemática y lo que es importante aclarar es que no era un problema que aparentemente se concentró solamente en el consulado de Rusia nosotros ya habíamos comenzado a investigar varios países por acciones similares y yo creo que sí que es un tema que hay que tener mucho cuidado que hay que analizarlo porque se le ha dado documentación a personas que quizás no tienen derecho a tenerla de hecho yo tengo la certeza que hay muchas personas que no tenían derecho a tenerla y por algún motivo precisaban esa documentación uruguaya sus actos luego claramente pueden dañar la imagen del país lo bueno de todo esto yo por lo menos me siento muy gratificada que a partir de esa investigación porque Martínez estaba bastante frustrado porque hace mucho venía presentando denuncias hace mucho tiempo y yo creo que lo bueno de haberlo escuchado y haber trabajado porque fue todo en un fin de semana que yo lo escuché que detuvimos a las personas que trabajaban con Aztesiano que se pidió la orden de detención fueron tres días de trabajo yo en realidad tomé contacto con la investigación que venía desde enero el 23 de septiembre y el 25 26 ya estaba detenido Aztesiano la realidad es que sí él se preocupó mucho y no se hacían investigaciones internas lo bueno para la institución de la investigación lo que a mí me reconforta es que se han hecho muchas investigaciones internas a nivel del ministerio del interior a nivel del ministerio de relaciones exteriores a nivel de presidencia como que un tema que no se conocía y no se comprendía hoy quizás hay otros ámbitos donde se está solucionando yo no descarto de que se esté solucionando por la vía administrativa y política que es otra vía totalmente separada a la que nos correspondía a nosotros ¿no? o sea que creo que sí sí simplemente quería volver a otra afirmación suya que de alguna manera yo creo que sobrevuela en toda la entrevista usted hablaba en muchas ocasiones mencionó creo que uno de los nombres más mencionados en la entrevista fue el del doctor Jorge Díaz y usted además haciendo énfasis en un enfoque que usted llamó ideológico teniendo en cuenta que esta situación de los pasaportes y de la documentación ilegal extendida por el consulado de Moscú pero también de otros consulados ocurrió o tuvo su apogeo digamos en el gobierno anterior a este ¿usted extiende ese enfoque ideológico ese enfoque político lo extiende a ese estar fuera del radar el tema durante el periodo anterior? no lo descarto es algo que se estaba investigando no llegué a reunir la evidencia porque me apartaron del caso pero no lo descarto pero a lo que voy es que claramente si ese fuera el caso y que usted no descarta estamos hablando de una situación extremadamente delicada es decir una situación en la cual el estado uruguayo por acciones por omisiones por situaciones que no se ajustan a la ley termina participando en algo que tiene un trasfondo un eco una trascendencia que va más allá del Uruguay es una cosa muy delicada eso no sé si usted o si en fiscalía se ha visto de este ángulo porque archivar un caso así porque si cuando hay tanta evidencia no, no el caso no está archivado el caso no está archivado está archivado la participación de este cieno yo por lo que tengo entendido está investigándose todavía el caso de Leal es el que se ha archivado el caso de Aztesiano tiene una pena pero bueno si se detectan otros delitos de Aztesiano será sometido a otro nuevo proceso y lo demás se sigue investigando pero la vinculación entre las dos situaciones o entre las dos responsabilidades personales esa investigación ya quedó archivada entonces no, no la investigación sobre el tema pasaportes primero que se estaban abriendo ya expedientes yo ya había abierto de otro país y se estaban abriendo de otros países por lo que yo tengo entendido se está se continúa investigando quiero aclarar que esto no es un tema de una administración ni de la anterior ni de esta quizás también de las anteriores quizás era un marco de desproligidad que no se había detectado y no llega a ser un ilícito penal y sí una irregularidad administrativa importante solamente con un trasfondo económico serían estas irregularidades o sea la motivación fundamental sería económica o usted intuyó que hay otras motivaciones las personas que las personas que buscaban contar con documentación uruguaya seguramente tenían otra intención porque eran los que pagaban quienes intervenían y quienes gestionaban seguramente sí era solamente económico tampoco hay certeza que fuera a partir del 2013 la fecha que yo tomé para la investigación es el 2013 porque fue el año en que se informatizó todo lo que es los datos antes hay que ir expediente por expediente es prácticamente una tarea que llevaría meses o años a partir del 2013 está todo informatizado y entonces la verdad es que bueno hubo cuatro equipos de trabajo sobre todo el equipo que más me aclaró a mí los puntos es el equipo de delegación nacional de identificación civil porque ellos conocen el tema entonces hacían informes muy intensos muy profundos y fueron los que realmente me llevaron a comprender la dimensión de la problemática pero la realidad es que yo creo que sigue y espero que siga en investigación que no se eternice y luego termine el chivado porque había mucho para investigar estamos llegando a los últimos minutos de la entrevista le agradecemos mucho su tiempo a la doctora Fossati empiezo en una nueva etapa doctora Fossati donde usted seguramente como lo dijo al comienzo de la entrevista va a poder volcar a la sociedad parte de su experiencia o en fin lo que considere más valioso de su experiencia tanto en el Poder Judicial como en Fiscalía pero creo que además hay otros proyectos que tienen carpeta proyectos editoriales ¿no es así doctora? Sí la verdad que sí en marzo ya decidí a partir de estos casos comenzar a escribir porque fueron muchos meses de frustración es muy difícil desde el lugar de un fiscal que no puede hablar escuchar tanta mentira de tantos lados y tantos hostigamientos y en realidad yo defendía mi equipo todo el tiempo yo siempre les decía que yo era la única responsable pero quien me debía amparar a mí en realidad no solo no me protegió sino que se sumó al hostigamiento y entonces cuando decidí irme que fue en la última entrevista que tuve con el fiscal general subrogante dije bueno vamos a escribir y la verdad que fue todo un desafío muy interesante porque primero comencé a escribir como un poco molesta y con el paso de los días yo soy una persona que suelta muy fácil y el libro terminó para mí siendo algo mucho más interesante porque no solamente hago referencia a todo esto que pasó sino que trato de transmitir a los nuevos futuros fiscales y jueces la experiencia de una juez y fiscal a lo largo de su vida cuento casos cuento historias cuento lugares me parece que fue una buena instancia para transmitir algo mucho más enriquecedor que va mucho más allá de esto ¿ya hay plazo? ¿ya hay una fecha de lanzamiento de ese libro? ¿o está en proceso todavía? a ver el borrador inicial yo ya lo tengo terminado yo tengo un familiar mío al cual tengo toda mi confianza que es el que le deposité para que se ocupe de ese tema él sabe mucho de eso él no quiere que yo todavía lo mencione pero bueno es una persona que es muy conocedor y trabajó mucho tiempo en eso y es el que se está ocupando ahora está en la instancia de diálogo con la editorial hay que corregir algunas cosas hay que modificarlo fue mi primera experiencia como escritora para la gente común y la verdad que para mí fue muy bueno porque yo tenía miedo de no hablar de forma clara y sencilla nosotros los abogados los jueces los fiscales a veces somos muy complejos cuando hablamos y la verdad es que dije bueno cuando le dé el borrador me van a decir está todo mal hay que cambiar todo de vuelta y no fue así todos se entendieron algunos ajustes por supuesto hay que hacer porque el know-how de una editorial es totalmente diferente a lo que es la escritura a nivel técnico jurídico pero sí sí estoy muy esperanzada y creo que va a ser un libro que a mí me va a permitir dar la otra mirada de todo lo que se dijo estamos hablando del 2023 o un libro para el 2024 no 2023 entonces tendremos lectura para el verano asegurada bueno sí esa idea la idea la idea es que sea para todos fácil para todos entendible que sea asegurada y que bueno la gente en Uruguay es mucho más inteligente de lo que algunos creen es mucho más racional tiene en este momento una única mirada porque yo tuve que quedarme callada yo creo que es muy bueno y muy positivo porque yo tampoco soy la dueña de la verdad absoluta de nada porque nadie es dueño de la verdad absoluta de nada pero brindarle la otra mirada para que la gente con su capacidad de pensar y razonar y analizar hechos y objetivos que trato de incluirlos pueda llegar a sus conclusiones y bueno por lo menos si quiera una conclusión a partir de las dos campanas ¿no? Doctora Fosatti muchas gracias vamos a estar muy pendientes de ese libro hasta muy pronto muchas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes la verdad que fue un placer esta charla hasta luego gracias